Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y a un vídeo que se ha demorado un poquito. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque hay tiempo de sobra. Ya sabéis que entre actualización y actualización, entre personaje nuevo y personaje nuevo, hay tiempo para relajarse todo lo que queráis y más. De hecho, llevo un tiempo sin jugar al PvP porque he de reconocer que desde que ha entrado este Deku en juego no estoy muy contento y es que me parece un poco desagradable, ¿vale? Vamos a probarlo. Me gustaría también traeros un vídeo simplemente enfrentándome a gente que utilice a Deku. Muy seguramente durante las partidas de hoy nos encontremos a gente que usa Deku. Estoy actualmente en... ¿dónde estoy? En Ace Hero Tier 2, con lo cual aún es probable que nos encontremos algunos botardos y obviamente vamos a probar al nuevo personajito que es nada más y nada menos que Deku World Heroes Mission. No entiendo muy bien cómo va, a ver, sí que lo entiendo, pero en PvP funciona raro. Si no encierras al rival en una esquina prácticamente nunca puedes seguir el combo de básicos. Es muy desagradable porque recordad que con la Q te quitas el CC, te sales del combo, pero es muy raro, o por lo menos a mí me resulta muy raro y es algo que no suelo hacer el mantener la Q activa. La activa no, mantener la Q disponible para poder básicamente esquivar cuando esté dentro de un combo. Así que seguramente haga muchos fails en el vídeo de hoy. Hoy va a ser simplemente una toma de contacto desde que salió el Deku. Como veis estoy en Ace Hero Tier 2, es que no estoy jugando, pues obviamente aún tengo mucho que mejorar y mucho que practicar. Primer enfrentamiento, primera Momo, Momo Stain, ¿no? Lo que pasa es que el señor enemigo lleva a Auraraka y yo llevo a... ¡Ah! Y yo llevo a Deku World Heroes Mission. ¡Ah! Me va a partir al medio. ¿Veis? Aquí me vendría muy bien la Q. Esquivamos, perfecto. Si es que es muy desagradable realmente, ¿eh? Pero claro, si me dices que qué es más desagradable, un Deku o una Momo, y yo creo que la Momo va a salir ganando. Mira tú por dónde, pero es que ya os fijáis que tiene una de estas mecánicas que yo realmente odio de este tipo de personajes. Y es que no tiene ningún tipo de sentido. Para empezar, no tiene ningún tipo de sentido lo que acaba de pasar. Eso me parece una falta de respeto. O sea, que yo esté al quinto coño y simplemente spameando básicos, haya podido pegarle en la boca a un rival que estaba a tomar por el culo, me parece sencillamente desagradable más no poder. Pero bueno, así funciona el personaje. Si es que es muy, pero que muy fuerte. Y ya veis que literalmente, habiendo troleado prácticamente todo el early game, porque lo he troleado, le he quitado toda la vida a Momo, acabo de acabar con Momo, que ha estado poniendo un par de torres, y estoy al 70% de la vida por la cara. Si es que no entiendo absolutamente nada, de verdad. Aquí mucho cuidado, y aquí es mucho más relevante el hecho de guardarnos la Q. ¿Por qué? Recordad, la Q va a hacer que esquivemos... Cuidado. La Q va a hacer que esquivemos el daño de... ¡Uuuu! ¡A la mierda la ulti! ¡Rata-ta-ta-ta-ta-ta! Es que es muy desagradable, ¿eh? Es muy, muy, muy desagradable. Por cierto, también lo estoy jugando muy bien, ¿eh? ¡No hay que olvidarnos de eso! ¡Lo frustramos y se va! Somos demasiado buenos. Vamos a por la siguiente partida, porque esto ha estado muy, pero que muy bien. Y ahí está, demostrando la supremacía de Deku, que con un solo personaje hemos humillado al rival. En este caso va a ser un bot, así que voy a aprovechar un poquito para explicar las mecánicas. Esto de vez en cuando lo suelo hacer, así que nos viene bien. Primero, recordad que esta Q, a priori, hace exactamente el mismo daño que la Q normal, la Q habitual. Os lo digo porque hay mucha gente que tiene el fallo de pensar que la Q, al caer desde el cielo, es la Q del triple strike. Y no, a priori no lo es, así que no va a hacer más daño. Va a ser exactamente el mismo daño que una Q normal. Pero bueno, aquí como veis tenemos al personajito, que cuando tenemos al rival en una esquina, es capaz de encadenar bastantes combos. Sin embargo, si no está en una esquina, si lo pillamos en el centro del mapa, en la mayoría de las ocasiones, el rival va a ser capaz de tener... Ahí lo habéis visto, ni siquiera... Está bastante cerca de una esquina y ni siquiera ha podido activarlo. Ahí ya lo habéis visto, que el rival va a activar esa protección, recordar esa protección de cuando recibe X cantidad de golpes. Y en un tiempo no vuelve a ser golpeado. Es una de las cosas que no me terminan de gustar de este Deku. Pero supongo que es otra de las pocas cosas que lo medio balancean. Para mí no está balanceado, o sea, creo que es una completa tontería lo que es este personaje. De hecho, me parece súper desagradable. Me recuerda mucho a Izagua, es un personaje que simplemente spameando los básicos va a esquivar un montón de cosas. Se está tepeando todo el rato, te pega desde su puñetera casa y es simplemente muy desagradable. Tiene esas pequeñas pegas, como estáis viendo por aquí, que simplemente pegando al rival desde cerca... Ya veis que hay muchos momentos en los cuales el rival ni siquiera es golpeado y se le pone ese aura amarilla. Que significa que básicamente está siendo protegido durante unos cuantos segundos. Así que es un personaje raro, pero muy fuerte. Eso no lo puedo negar porque realmente lo es. Y aquí estamos, testeándolo y probándolo. Obviamente contra el bot no podemos hacer gran cosa. No puedo decir que el personaje funcione contra un bot. Pero obviamente el bicho pega, el bicho es muy bueno. Y no ha decepcionado. De hecho me parece un poco, como os había mencionado, incluso molesto. Ya os digo, yo he jugado contra dos o tres y hubo uno que literalmente no lo toqué. También es por mis play, como siempre por desconocimiento. Al principio pasaba eso con a Izagua también, lo recordáis. Al principio yo os decía que a Izagua era imposible jugar contra él. Que tal, que no sé qué. Y a día de hoy jugar contra Izagua se me hace incluso hasta fácil. No sé, por lo menos a mí. Obviamente habrá gente a la que a lo mejor le siga costando un poquito más. Que no haya pillado las mecánicas. Pero a mí a día de hoy jugar contra Izagua ya me parece hasta sencillito. Pero bueno, ahora toca aprender a jugar contra este bicharraco. Que sinceramente es, ya os digo, una de las cosas más desagradables que he visto en este jueguito. Pero bueno, toca tirar para allá. Como aún no tengo muy pillado en los combos. No sé exactamente cuándo debo tirar la ultimate. Ya sabéis que la ultimate no la debéis tirar. A no ser que el rival esté así como estudeado. Porque si no, pues os va a esquivar y ya está. Así que mucho cuidado con ello. Pero bueno, un combate contra bot. Que tampoco nos sirve de mucho. Con lo cual vamos a echarnos un par de partiditas más. Espero que no sean contra bots. No me gustaría. Y si es contra bots, esas ya las corto. Porque no me mola hacer partidas contra bots en este tipo de vídeos. A no ser que simplemente lo aprovechemos para explicar mínimamente cómo funciona el personaje. Pero bueno, vamos allá. No es un bot. No es un bot y es un hijo de la gran... Porque ahí va a estar... Cacesín, ¿tú llevas a Stain? Pues yo también soy uno. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Stain, Momoy, Aizawa. No, este es peor que yo. ¡Ra! Y nos acercamos a ti desde el quinto coño. Y te pegamos. Me pegas tú. Pero yo te pego más y me te pego. Y te vuelvo a pegar. Y te vuelvo a pegar. Y le pego la E. ¿Por qué? Porque recordad que la E la canalizas y no pasa absolutamente nada. La estás canalizando de chill, de jajas, de relax. Sin ningún tipo de problema. Buah, qué desagradable es este personaje, de verdad. Mira que soy partidario de que Stain, Aizawa... Este tipo de personajes deberían ser borrados del juego. Pero yo creo que este... Este cuidado, ¿eh? Que este igual se lleva la palma. Es que... Ah, me pilló, me pilló, me pilló. Oye, me pilló, me pilló, me pilló. A ver, ¿salimos de esto? ¡Esa es! Es que es muy desagradable. Y ya veis que... Que le he pegado un básico desde mi puñetera casa. Es que no, no sé. A ver. Pegas que le veo. Obviamente, tiene pegas. Y es que, como veis, por mucho que me esté tepeando. Por mucho que esté haciendo el bobo por ahí. Saltando y haciendo cosas. No le he quitado tanta vida, ¿eh? Es que lo de... Lo de... ¡Eh! No me parece justo. Voy, encima no tengo la Q ahora. Supuestamente la Q nos quitaría el enraizamiento, ¿eh? La tengo que tirar. ¡Rra! ¡Paa! ¡Eh! No, Kasejin. ¡No! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Dios! ¡Súperpoderoso! Me va a matar ahora, obviamente. ¡Ah! Vamos, Kasejin, quítale un poquito de vida. ¡Ah! Que tumilló en el este de entrenamiento. Bueno, se acabó. Se acabó ser buena onda. ¡Ven para acá! Antes decía que se me hacía relativamente sencillo jugar contra Izaguas. Demuéstralo, Kasejin. Mal hecho. Ahí está. Así me gusta. Vamos pegando, vamos pegando. Ahora mismo no va a tener el dodge. Igualmente tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos la ulti. Y le quitamos toda la vida al señor Izaguas. Que ya sabéis que es uno de los enemigos que son bastante más molestos del juego. Por lo menos para mí es de los más molestos del juego. No lo puedo negar. Por mucho que, lo que he dicho antes, ¿no? Me resulta sencillo enfrentarme a Izaguas, tal. ¡Falso humilde! Eh, me cuesta. Me cuesta aún. Obviamente, Izaguas es de los personajes más desagradables del juego. De aquí hasta, yo qué sé, hasta que cierre. Vamos a reventar a esta Momo, que va a tener dentro de relativamente poco el dodge. Recordad. ¡Ah! Lo hice mal. Lo hice muy rápido. O sea, lo hice muy lento, de hecho. Que soy muy bueno en este juego. Mira que podría ser bueno en muchas cosas, ¿no? Podría ser bueno en mi trabajo, podría ser bueno en el LOL, podría ser bueno en muchas cosas, ¿no? Pues soy bueno en un jueguito de mierda, de mierda. Ahí está. Dochea y se dochea con ese enraizado bien puestecito en la boquita. Última partida, vamos a echarnos. Así que espero encontrarme con otro Deku para que veáis la locura que es tener a esos dos hijos de... saltando constantemente. El único problema que le he visto a este Deku, ya os lo mencioné... No, no me acuerdo cuando... Creo que os lo mencioné en un directo. Es el hecho de que Momo me parece bastante buen counter para este Deku. ¿Por qué? Porque Deku, una de las cosas que tiene es que se te tira encima, pero como habéis visto, tiene muy poco... Godestain. Habrá que... ¡Greatest Hero! Bueno, la liga más alta, gente. Vamos a ver qué podemos hacer contra este tío. Godestain, ¿eh? Si ganamos a Godestain, literalmente somos mejor que Godestain. Así que vamos a intentarlo. Cargamos. ¿Vale? Me voy a concentrar, ¿eh? Que esto es un tío de la liga más alta del juego. No quiero hacerlo mal. Y ya lo estoy haciendo mal, ya lo estáis viendo. Esquivamos. Al esquivar parece ser que lanzamos sin querer. Porque yo no la he lanzado, ¿eh? Una W, lo cual no es malo, ni muchísimo menos. ¡Pah! Ya estáis viendo que Godestain me está poniendo contra las cuerdas, ¿eh? Me está haciendo bastante, bastante dañito. A pesar de que yo veis que estoy haciendo bastante también por mi parte, vaya. Me ha partido al medio. No sé. No me puedes poner contra... Llevo ojo sin jugar una semana o dos. No me puedes poner contra un tío que sea Greatest Hero. Y que sea el mejor Stain de su casa. No me puedes hacer eso. ¡Hostia! Estoy demostrando la falta de... La falta de valor, ¿eh? Pues gente, me acaba de... Me acaba de reventar un señor de Greatest Hero. Y es que encima acabo de hacer el fallo. Que siempre os he recomendado que no hagáis. Que es esquivar cuando Stain te está pegando una somanta de palos. O por lo menos no cuando te haya tirado la W. ¿Puedes parar de hacerme daño, por favor? Muchas gracias. ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy malísimo! ¡Mierda! Intenté esquivar. Lo que os mencionaba. Creo que Momo es uno de los mejores personajes para hacer counter al Deku de World Heroes Mission. Porque cuando estamos en la stage del escudo. Una de las cosas tan buenas que tiene Momo es que tiene mucha hiper armor. Y básicamente cuando se acerca a Deku, muchos de esos golpes que a priori a cualquier enemigo tirarían para atrás. A Momo no van a poder hacerlo. Y Momo va a partirle al medio con ese escudazo en la boquita. Me ha meado en la boca. Me ha meado... Pero me ha meado de una forma realmente desagradable. No cuenta. O sea, esta partida no cuenta. ¿Qué queréis que os diga? No me parece justo. Pero bueno. Nos vamos a dejar por aquí con la promesa de que me vengaré. Godestain. Te voy a encontrar. Y vas a tener que pagar por lo que acabas de hacer. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Habrá videitos de PvP con Deku. Le seguiremos probando. Porque, bueno. No me ha parecido tampoco que haya brillado mucho hoy. Por lo menos no en esa última partida. Y no me gusta irme con esta sensación. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!